Aquí vamos. Señoras y señores, durante estos días pasados comenzó una campaña de descrédito en contra de la candidata, la aspirante al Senado, Brenda Pérez Soto acusándola de brujería, ahora lo último es que es de narcotraficante, lavado de dinero Señores, todo, absolutamente todo se sabe Yo, obviamente, investigando, ya identificamos algunas personas, verdad que cooperaron con nosotros y que nos hicieron llegar de manera anónima muchos de los escritos, conversaciones y obviamente grabaciones parece que hablan por teléfono y piensan que las conversaciones no se graban pero obviamente como en Puerto Rico eso es un delito pues no voy a revelar quién tiene la conversación pero ya se sabe quién está detrás de esa campaña de difamación en contra de Brenda Pérez Soto Hay posibilidades de candidaturas envueltas en eso Me dicen que mañana el FBI va a tener acceso van a radicar una querella en el FBI a primera hora Allá en la Chardón Allá en la Chardón Allá en el... Y yo, yo no sé pero yo yo a veces pienso que a veces la gente piensa que más o sea, usted no esfuerce a su mente si usted es bruto, es bruto, hijo usted no esfuerce a su mente porque se puede crear una distrofia y aquí la tecnología está muy avanzada Sí, porque aquí hay gente que es bruta y quiere como que esforzar la mente y no sabe que se van en volanta Entonces... ¡Puede en el medio! Bueno Se van a sorprender porque miren allá ¡Ay, mal! ¡La Fede! Le van a quitar teléfono le van a quitar computadora ¡Están soplando en la nube! ¡Ay! ¿Qué yo di aquí hace dos semanas? La Fede Trullas en verano ¿Qué yo di aquí hace dos semanas? Tengan cuidado con eso no piensen que son brillantes No piensen que son brillantes ¡Ay, señor! No piensen que son brillantes porque aquí todo se sabe después no vengan a lloriquear y a decir ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay, por favor! ¡Chapajo! ¡Hable con la persona! ¡Para que me... Porque yo te juro que yo no lo vuelvo a hacer! ¡Que te perdones, Dios! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Yo no me voy a meter Yo no me voy a meter Que le metan para abajo y que quede loco y sin idea ¿Ves? Porque el problema es que se creen grandes estrategias y se creen que son grandes cosas a nivel político y vuelvo y digo lamento mucho porque yo sé que va a haber candidaturas políticas que se van a ver afectadas por un anormal que se cree que es inteligente ¡Ay, señor! ¡Qué fuerte! Y por lo menos se pueden llevar una o dos candidaturas en Bruja ¡Ay, padre! Así de serio estamos hablando La cosa es bien seria entonces, Chaparro Bueno Yo le dije hace algún tiempo unos amiguitos miren dígale en esa normal que se quede quieto que 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 se quede quieto porque al son que va se va a meter en un problema Chaparro pero también recuerda que puede borrar lo que sea que lo que sea puede borrar o lo que sea lo van a encontrar lo que es lo van a encontrar y yo dije aquí hace dos semanas yo dije aquí hace dos semanas miren dejen eso de Brenda por cierto Emiliano Feliciano dame una llamadita que yo si te voy a decir quien es el que te está diciendo narcotraficante en las redes sociales que yo te voy a dar el número de teléfono para que lo llame a ver para que te a ver si te lo dice a ti ay señor a ver si a ver si es verdad que son guapos de verdad a ver si es gaspela claro 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 pues a ver si son brutos ese caballero en estos momentos verdad está en una situación y lo están acusando de algo por la cual este señor no fue arrestado este señor no fue arrestado por narcotráfico miren si son brutos este señor no fue acusado de narcotráfico lo menos que tiene que ver este señor es de eso y entonces el morón que escribió eso no sabe que gente gente cercana a él ha ido a esa casa y ha participado de los eventos de esa persona que está señalando y hay fotos y videos de eso verdad si es que quieren llevar y estirar el chicle más allá así de brutos definitivamente que Gracias por ver el video.